Las principales tareas y misiones relacionadas con el ejercicio Meteoro 2023, la puntualización de los planes previstos ante fenómenos hidrometeorológicos, el estado de las fuerzas y medios y otros temas fueron analizados en la reunión de chequeo de la situación de prevención y reducción de desastres en la capital del país, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El también presidente del Consejo de Defensa Nacional recibió una detallada explicación de cómo se prepara la Habana para enfrentar la temporada ciclónica que, aunque se pronostica poco activa, prevé la ocurrencia de 11 eventos, por lo que se exige el cumplimiento estricto de todas las medidas. Las experiencias vividas en años anteriores, el conocimiento de los riesgos y las vulnerabilidades sirven de base para establecer las misiones de cada uno de los subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, tal como explicó su presidente, Luis Antonio Torres Siríbar. También se planifican inversiones para mejorar el abastecimiento de agua a la población. Ahora mismo se está trabajando la construcción de 15 cajas ampiroles adecuadas a las características de centro Habana, zonas muy pobladas y vías estrechas. Las cajas ampiroles tradicionales son generalmente muy anchas y era muy difícil para trabajar con ellas. Se están produciendo, ya tenemos en la Habana las primeras dos, esta semana deben entrar las próximas dos y en septiembre ya debemos tener las 15 cajas ampiroles con estas características. Una de las mayores preocupaciones de la población es el saneamiento de la ciudad y la proliferación de epidemias, asunto abordado en la reunión. Eso nos va a permitir poner en funcionamiento 23 de los 39 colectores que hoy tenemos paralizados esencialmente por gomas y baterías y algunos por otras partes piezas y agregados. Y seguimos trabajando, cuanto sea posible, seguir apoyándonos con recursos financieros, ver si nosotros podemos dar respuesta a los cargadores que tenemos de 12, tenemos hoy 9 paralizados, de los mini cargadores que son muy importantes para la ciudad, sobre todo en estos municipios del centro de la Habana, dígase Cerro, Plaza, el propio municipio Playa, Centro Habana, Habana Vieja, los mini cargadores son muy importantes. La asignación de moneda libremente convertible también permitirá destinar recursos a otros territorios de la capital. Y tenemos que empezar a planificar cómo hacerlo porque es una gran inversión que va a permitir darle agua a agua a todo ese cinturón, agua potable, que hoy el agua y esa logra lo que se le da a todas esas zonas, los hoteles, todo el mundo. Y eso va a llevar una organización parecida a lo que hicimos en La Habana Vieja con los 500, que le pusimos el agua a La Habana Vieja. Tenemos que organizarlo porque es clave, pero para eso hay que hacer la inversión del puente de café, que es lo primero, tenemos que hacer una estación de bombeo. Para poder derivar agua de otros lugares, que esa es la que permite que toda la parte de Cojipa, la Villa Panamericana, y toda la parte de la playa se mejore con el agua. Los subgrupos de alimentos, transporte, aguas, Habana, salud y otros ofrecieron información actualizada sobre la disponibilidad de recursos listos para cualquier situación de este tipo, aunque se puntualizó que aún es insuficiente la poda de árboles bajo redes eléctricas y se buscan soluciones para los casos de puntos de venta de gas licuado que se encuentran en lugares bajos. El ejercicio contempla en todos los casos la información oportuna a la población antes, durante y después de cada evento de desastres. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.